Como os han dicho, yo soy asesora de imagen. Trabajo, bueno, soy directora de Tu Asesor de Imagen, que es una consultora que nos dedicamos tanto a la imagen personal como a la imagen corporativa de empresas. Les ayudamos a que sus empleados tengan una mejor imagen, sus directivos, para que puedan vender más. Y también, bueno, pues atendemos a cualquier persona particular que quiera mejorar su imagen. Hoy os vamos a hablar de la importancia de la imagen. La imagen personal es nuestra carta de presentación. Refleja la manera en que queremos relacionarnos con el mundo y con los demás. Cuando nosotros conocemos a una persona, cuando alguien nos ve en una foto, nos ve en un vídeo, o simplemente es la primera vez que nos saluda, en 20 segundos ya ha formado totalmente una confección de nosotros. Y para que os hagáis una idea de la importancia de la imagen, cuando nosotros hablamos con alguien, solamente presta el 7% de su atención a nuestras palabras. Y el resto de su atención va dirigido a cómo nos ven y a cómo nos movemos. Por eso es tan importantísima la imagen, por eso hay que cuidarla. La primera impresión es la que cuenta, efectivamente. Cuando nosotros damos una primera impresión a un cliente o en una reunión y damos una buena imagen, nosotros ya tenemos muchísimo ganado. Pero ¿qué ocurre? Si en ese primer contacto con el cliente, en esa reunión con el proveedor, en esa reunión con un posible colaborador, nosotros damos una mala imagen. Es muy, muy difícil cambiar esa imagen. Súper difícil. Tendríais que esforzaros muchísimo para cambiar eso. Por eso es tan importante la primera imagen, la imagen que damos. La regla de oro para transmitir una buena imagen es estar a gusto y seguro con uno mismo. Y muchos os preguntaréis, ¿y cómo se llega a eso? Bueno, lo principal para tener una buena imagen es conocerse a uno mismo. Todos deberíamos saber cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. Sobre todo conocernos, ponernos un espejo delante, el que realmente nos analice. Cuando os hablo de un espejo, no os hablo para nada en sacar unos defectos, porque curiosamente, y tras años trabajando en esto, nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente tiene una percepción mucho más negativa de sí misma de lo que es en realidad. Todo el mundo tiene un gran potencial, muchísimas cualidades. Simplemente hay que saber cuáles son para poder potenciarlas. Y lo que son defectillos, pues un poco aprender a disimularlos. Por eso, bueno, cuando a veces no sale innato de nosotros, que ocurre a la mayoría de las personas, es importante contar con la ayuda de un asesor de imagen, esa persona que te pone frente al espejo, que te marca tus cualidades y que te ayuda a potenciarlas. Cada uno de nosotros, bueno, somos un tesoro. O sea, cada una de vosotras y de vosotros sois únicos y como vosotros no hay nadie más. Entonces, no hay que intentar ser fotocopias, no hay que intentar parecerse a nadie. Simplemente, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestro potencial. Por eso, a mí me encantaría que luego, cuando tengáis un ratito, hagáis un poco la reflexión y penséis, ¿realmente yo muestro lo mejor de mí en mi imagen? ¿Realmente cuando me ve un cliente ve toda la profesionalidad de la que soy capaz? ¿O a lo mejor mi imagen está en cierta manera perjudicando? Más, dedicándonos a la gente que nos dedicamos al mundo de la estética, al mundo de la moda o al mundo de la asesoría de imagen, tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, si yo soy esteticista, tengo que tener una piel increíble, un pelo cuidado, una manicura bien hecha y haber cuidado mi imagen, porque si no, ¿qué va a pensar el posible cliente? Que no crees en tus tratamientos, que no eres buen profesional, que no te aplicas lo que estás vendiendo. Eso es lo que nunca nos puede ocurrir. Bueno, las personas que colaboran en empresas se convierten en sus embajadores y son los responsables de transmitir credibilidad de los productos y los servicios que estás ofreciendo. Esto es sobre todo una cuestión de credibilidad. Es decir, bien que trabajéis para una empresa, bien que la empresa seáis vosotras mismas, tenéis que transmitir credibilidad, coherencia. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos asesores de imagen, peluqueros, esteticistas, que realmente ellos mismos no tienen una buena imagen? Entonces, es que así es muy difícil vender. Y si trabajáis para una empresa, sois sus embajadores. La imagen que vosotros dais es la imagen de esa empresa. Una persona que cuida su imagen se siente más segura e inconfiada en lo que ofrece, transmitiendo así mucho mejor su mensaje. El tener una buena imagen es la llave que abre muchísimas puertas. El periodo más crítico que se produce en un encuentro son los cinco primeros minutos, que deben ser siempre muy bien aprovechados. Para potenciar tu imagen personal, debes mantener una coherencia entre los cuatro canales de información que utilizamos para transmitir mensajes. Y esos cuatro canales son la apariencia exterior, la indumentaria, los gestos, y el tono de voz y la modulación. No sirve tampoco de nada tener una imagen increíble y luego ser antipática hablando, a lo mejor hablar demasiado fuerte, no sonreír, no ser agradable. Hay que conjugarlo todo. Somos una parte de una empresa, por lo que la imagen de la empresa se verá reforzada o dañada en función de la imagen que nosotros mismos transmitimos. Nuestra imagen personal debe ser una herramienta más de trabajo. Seguir los códigos de imagen o vestimenta establecidos por una compañía no debe verse únicamente como cumplimentar una norma, sino que es una muestra de respeto hacia la organización. Yo imagino que aquí muchas de vosotras trabajáis para vosotras mismas, como es mi caso. Nosotras somos nuestra empresa, nosotras somos nuestra imagen y nosotras tenemos que cuidar nuestra imagen para transmitírsela al cliente. Nuestro aspecto físico es determinante en la percepción de la imagen de la persona, por lo que es importante otorgarle la relevancia que tiene nuestra sociedad. No sé si os ha pasado alguna vez, bueno, yo os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó a mí, pero se me quedó muy marcada. Cuando estudiaba asesoría de imagen, yo tenía una profesora que era muy estilosa, muy elegante y muy buena profesional y sabía muchísimo. A mí me encantaba aquella profesora, prestaba muchísima atención en sus clases, pero un día esa profesora no pudo venir y mandó a una profesora suplente. Esta profesora, más joven que ella, se presentó como asesora de imagen. Yo, la verdad que no recuerdo nada de lo que me explicó en aquella clase, pero recuerdo perfectamente que iba mal peinada, mal vestida y con los zapatos medio sucios. Entonces, yo no me podía concentrar en lo que me contaba. O sea, yo solo pensaba, pero tú a mí qué me vas a enseñar de asesoría de imagen. Y a lo mejor lo que me decía era súper interesante y a lo mejor era un excelente profesional, pero yo no le daba crédito. O sea, no tenía coherencia a lo que decía con la imagen que estaba dando. Y no aprendí nada de lo que me enseñó aquel día, de lo que me contó, pero sí aprendí que a mí intentaría que jamás me pasase eso. O sea, nunca presentarme delante de un cliente o presentarme en una reunión con una mala imagen, dando un discurso y que mi imagen esté reflejando otra cosa. En vuestro caso, es muy complicado vender un tratamiento estético, muy complicado vender cómo tener una piel radiante si vosotras mismas no la tenéis. Porque el cliente es que no os va a creer. O sea, así de claro. Entonces, por eso es tan importante que le deis la importancia que tiene la imagen. Yo cuando os hablo de imagen no penséis que os hablo de tallas ni de estereotipos. Yo no soy nada partidaria de ningún tipo de imposición ni de las tiranías tampoco de la estética. Yo creo que todos nosotros tenemos un gran potencial. Da igual el físico con el que hayamos nacido. Da igual la talla que tengamos. Todo el mundo arreglado, todo el mundo sacado el máximo partido es espectacular. Y os lo puedo asegurar. O sea, he visto a cientos de personas, muchísimos casos, todo el mundo puede mejorar muchísimo. De verdad. Entonces nadie puede tener la excusa de no, es que yo no nací alta, es que yo tengo una talla tal y eso qué importa. Cada uno de nosotros somos personas únicas, únicas y especiales con nuestra personalidad. Y de hecho está muy bien que además cada uno la tengamos y que no intentemos ser fotocopias de nadie, sino que saquemos todo nuestro potencial. Por eso, cada una de vosotras de verdad y de vosotros que sois increíbles y tenéis que demostrarlo, tenéis que sacarlo porque eso os va a ayudar a vender mucho más. El tener confianza en uno mismo, ¿qué te hace? Que tú vas por la vida con seguridad. Cuando tú vas con seguridad, tú te ves capaz de todo. Tú afrontas cualquier reto y es tan importante en tu vida profesional como en tu vida personal. En tu vida personal, el no tener complejos, el no pensar que eres menos que nadie, es increíble. Y en tu vida profesional, de verdad que vais a ser capaces de cualquier cosa que os propongáis. En definitiva, un buen aspecto es un broche de oro para nuestra imagen personal. Yo sé que muchas de vosotras pensaréis ya, pero es que yo trabajo ocho horas, tengo hijos o mil cosas que de alguna manera dificulten dedicar un tiempo a la imagen. Pero de verdad que es un poquito de disciplina. Yo os voy a decir algunos trucos que a mí siempre me han funcionado, que es, por ejemplo, siempre dejar la ropa preparada el día antes por la noche. O sea, el vestirte deprisa y corriendo y ponerte lo primero que cojas es el peor enemigo para tener una buena imagen. Entonces, ¿yo qué os aconsejo? Pues si tenéis un domingo por la tarde un rato o un momentito que tengáis, dedicar ese rato a ver qué ropa tenéis, a quitar la que ya nos vale, con la que ya nos sentís bien y con la que de verdad os sentís a gusto, intentaros haceros unos cuantos estilismos, unos cuantos conjuntos que ya vosotras bien memoricéis o bien fotografiéis con vuestro propio móvil y la noche antes rápidamente preparo. Entonces, me preparo un estilismo para cuando tengo que ir de reuniones. Imaginaros, con un nuevo colaborador, un nuevo cliente y tengo mis dos estilismos para ir a reuniones. Ya me los sé de memoria, me los saco por la noche, me veo que estén bien planchados, que no haya bajos descosidos, que nada tenga manchas y que esté todo perfecto. Me lo preparo. El pelo, lo mismo, es mejor no lavárselo por la mañana porque con las prisas ¿quién se puede peinar en cinco minutos? Es imposible. Siempre el pelo limpio de la noche anterior, rápidamente por la mañana me di dos toques de plancha, de cepillo, cada una dependiendo de vuestro pelo, me pongo el conjunto que ya me he preparado la noche antes y he pensado en el bolso, los zapatos, en todo, siempre voy a ir bien. Por supuesto, siempre un poquito de quitagujeras y un poquito de crema que dé color porque tenemos que tener aspectos saludables. La gente que nos dedicamos al mundo de la estética, tenemos que tener siempre aspectos de buena cara, aunque no hayamos dormido, aunque tengamos mil preocupaciones, da igual. Nosotras vendemos salud, vendremos belleza, vendemos imagen, siempre buena cara. Entonces, de verdad que con esos truquitos, con la ropa preparada, los estilismos pensados, siempre buena cara. Nunca puedes pensar, no es que no me he medido tiempo a maquillarme, pero si no hay que maquillarse, es un poquito de quitagujeras, de un poquito de crema con color, un poquito de colorete que siempre levanta mucho y ya está y todas tenéis que tener una imagen impresionante. Si vosotros vais seguras, si vosotros os lo creéis, si transmitís eso a vuestros clientes, bueno, yo os digo que ahí vais a tener el éxito asegurado porque estoy convencida que encima sois excelentes profesionales. Entonces, toda vuestra profesionalidad va a verse incrementada por la imagen tan increíble que estáis dando. Entonces, bueno, me gustaría sobre todo de aquí que cuando tengáis un ratito todos reflexionéis si de verdad estáis dando la imagen, dando el máximo de vosotras mismas, si pensáis que podéis mejorar, qué cosas haríais para mejorar. Si vosotras mismas sois capaces, fenomenal, si no, pues podéis recurrir a la ayuda de un asesor de imagen que en una o dos sesiones os va a ayudar muchísimo y porque es muy importante saber qué colores son los que nos favorecen según la piel que tenemos, qué formas son las que nos favorecen para disimular los defectitos, para que de alguna manera resaltemos lo que tenemos mejor, pues si lo podéis hacer vosotras mismas, fenomenal y si no, pues pedir ayuda, una sesión, dos sesiones porque eso es para toda la vida. Lo que os van a enseñar va a ser súper útil para toda la vida. Y luego, bueno, me encantaría, bueno, este es un ejemplo como veis aquí, bueno, de una persona que tiene todo sacado su potencial al máximo y como era antes de ponerse en manos de diferentes profesionales. Luego me encantaría deciros una cosa, yo la verdad es que me muevo entre el mundo de la moda y el mundo de la estética pero casi os diría que más en el mundo de la moda y yo echo de menos cuando a veces voy a los centros de belleza que las personas que me atienden aunque sepan mucho de estética en muchas ocasiones no están a la moda. O sea, no saben cuáles son las cejas que se llevan ahora, justo ahora, a lo mejor no me aconsejan el color de uñas que sé que ha salido en los últimos desfiles. Entonces, eso sí que, no en todos los casos pero sí que veo que a veces falta conexión entre el mundo de la moda y el mundo de la estética. Entonces, yo de verdad que os invito a todas pues que todos los meses echéis mano de Vogue, de él, de Telva, que os fijéis en las modelos, que os fijéis en los reportajes porque ahí se ven qué cejas llevan, cómo van maquilladas y os va a ser súper útil para aconsejar a vuestras clientas. Vais a tener ese plus. Y si tú la estás aconsejando y te preguntan, mira, bueno, pues por ejemplo, las cejas, que las cejas es un elemento impresionante, cómo cambia un rostro con unas cejas bien enmarcadas. Si tú la dices, mira, es que en el último desfile de Prada las modelos sacaron esta ceja y además a ti te va a quedar fenomenal porque tal, imaginaos vuestra clienta, eso no lo ha ido a su vida o casi nunca, se va a quedar fascinada con vosotras. Entonces, yo de verdad que os animo a que haya esa conexión total entre estética y moda, que cojáis como cabecera las revistas de moda, yo empezaría por el Bogo y el El, si luego podéis pasar alguna más, pues a lo mejor miré al Telva. Os fijáis en los reportajes, os fijáis en todo, qué pelo llevan, hasta qué maquillaje, si este año se lleva la piel natural, hay que fijarse si las modelos o los reportajes casi la piel, además que allí hay muchísima información, cuál es el último color de uñas, si me van los colores cálidos, cuál, si me van los fríos y creo que podréis aportar muchísimo a vuestros clientes, podríais añadir un valor grande, diferenciaros de las demás y decir, es que yo además de saber mucho de estética es que sé mucho de moda, es que sé lo que se ha llevado, es que sé lo último que se lleva, es que sé lo que se lleva en Nueva York, lo que se lleva en París, lo que se lleva en Milán y yo te lo cuento. O sea, creo que de verdad que lo van a agradecer muchísimo a vuestros clientes y bueno, desearos a todas muchísima suerte, que desarrolléis de verdad todas el potencial que tenéis, que sé que es muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!